Música Los cursos siempre decíamos antes que nosotros no tenemos que las montañas como amigos, no tenemos que solamente nuestras montañas como amigos. Pero nuestra llegada aquí también al país vasco nos ha mostrado que también aquí tenemos bastante amigos en el país vasco. Hay una solidaridad y compartimos muchas ideas conjuntamente al respecto de la lucha y de la libertad. La región de Jizre totalmente está bajo el control del Estado autónomo, el gobierno autónomo kurdo, aparte de la ciudad de Serekaní, que ha sido ocupada por Turquía. Y la región de Kobane, de Frat, claro, con capital Kobane, está bajo el control de la región. Solamente Grecipi, también en esta área, está ocupada por Turquía. Y el acantón del gobierno de Afrin está totalmente ocupado por Turquía. Y las gentes, la mayoría de las gentes que vivían ahí se han refugiado en la región de Sherpa. Y ahora mismo están en los campamentos, viven en estos campamentos en Sherpa. Y también las regiones como Itapka, Raqqa, Minbich, Direzor. Direzor son las regiones también que están bajo el control del autogobierno de la región. Cada cantón tiene su propio gobierno y ese autogobierno, claro, que está establecido según los habitantes de esta zona, según los costumbres habitantes que viven en esta área. Nuestra filosofía es sobre un sistema democrático. Hay tres idiomas que son oficiales dentro de la administración. El kurdo árabe y ácido caldiego. Aparte de eso, se cae toda la sociedad civil y sus organizaciones civiles que trabajan dentro de la población. Y principalmente son comunas, asambleas y después gobiernos autónomos. Cuando la revolución ha empezado, nos hemos organizado en varios aspectos, como aspectos social, político, militar, incluso nos hemos organizado para participar en esta revolución de Rojava. Hemos trabajado, hemos creado el sistema de copresidencia. También hemos participado en la creación de las leyes, la preparación de las leyes, formación de leyes y que han sido aprobadas por el gobierno autónomo, la política al respecto de la mujer. También hemos participado y apoyado a otros pueblos en la región para que crean sus propias organizaciones de mujeres y participan también activamente a la vida política en sus hogares. Claro que hemos también enseñado de miles de mujeres formadas en las escuelas políticas. También en las academias se forman los hombres, porque los hombres para que dejan sus mentalidades arcaicas y patriarcas. Por ejemplo, hemos ayudado a muchos partidos políticos también para que crean sus asambleas de mujeres. Nuestro objetivo es formar una mujer independiente, democrata y que participa en la vida política-social de la sociedad. Como se sabe, durante años y años, escribir en kurdo era prohibido. Incluso no se podría escribir sobre los kurdos ni siquiera en árabe. Después de esta revolución, ya no existe esa interdicción sobre la lengua kurda. Ahora que estamos publicando casi todos los libros que no hemos podido publicar en los años 90 y 80, aparte de eso, también tenemos muchos festivales, organizamos muchos festivales culturales. También trabajamos mucho sobre el aspecto de la enseñanza de niños. Uno de los objetivos de nuestro comité, de nuestra organización de escritores, es de poder documentar toda la resistencia que hemos vivido, la resistencia del pueblo kurdo durante todos estos años. Y claro, nuestro objetivo en el futuro es de poder traducir todos nuestros libros que han sido escritos sobre la resistencia en las lenguas extranjeras. Nuestro pueblo ha resistido mucho, ha hecho grandes sacrificios y se necesita de hacer conocer a nivel mundial. Hay varios grupos de yihadistas que se encuentran en Siria y cada país ha enviado a sus yihadistas por sus intereses a Turquía. Y hoy día el conflicto está muy vivo al respecto de esos problemas que son, que pasan las frontieras de propia Siria. Nosotros siempre hemos estado independientes en esta guerra, no hemos estado al lado del gobierno, no hemos estado al lado de lo que ellos llaman oposición, que son generales yihadistas. Pues nosotros proponemos nuestro proyecto político, que es un confederismo democrático, que ahora mismo que funciona en nuestras regiones, esa puede ser la solución global para toda la Siria. También hay que crear una nueva constitución, en la constitución que deben participar todas estas diferentes partes de la sociedad. Una constitución democrática, con esa constitución democrática también que participa en nuestras regiones. y que en la constitución futura también que la mujer tenga sus derechos inscritos en la nueva constitución.